Si tú no me das lo que yo te pido El que tenga tienda, mire que la atienda Porque si no puede, mejor que la venda Tú me descuidaste, me dejaste solo Por eso tu amor, más nunca te imploro Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Tú a mí me dijiste, esto ya es costumbre Por eso te dejo, hoy me voy con Lourdes No me busques más y déjalo así Porque yo gozando quisiera vivir Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Mañana me voy a rumbear también Con una amiguita llamada Raquel Ella es cariñosa, dulce y comprensiva Además que baila y muy bien cocina Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad, piedad Estaba en la playa, sentado en la arena De pronto miré y pasó una morena Me paré deprisa y me presenté Y ella respondió Y ella respondió Mi nombre es Jané Piedad, piedad, piedad Domingo a las siete, después de la misa Fui a visitar a mi amiga Elisa Cuando se enteró Cuando se enteró Estoy divorciado Estoy divorciado Enseguida a ti O estaré a tu lado Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Martes en la tarde en la heladería Me encontré a Carmen junto con su tía Ella me dijeron que brindara algo Después del divorcio yo quedé pelando Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Sábado en mi moto yo salí a pasear Y en el principal me puse a tomar Conocí a Manuela y también a Luisa Y les invité una cervecita Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Estaba cansado de la soledad Cuando de repente me puse a chatear Conocité una cita con una mujer Pero en el hotel resultó ser él Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Ya ha pasado el tiempo y reflexioné Fue tu decisión Fue tu decisión Me encontré a María Y me ofreció su amor Las cosas cambiaron Me siento feliz Y justo con ella quisiera vivir Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Si tú no me das lo que yo te pido Déjame tranquilo, hazlo por piedad Piedad, piedad Si tú no me das lo que yo te pido